Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les quiero mostrar el video de la transformación de mi sala y comedor. Quiero hacer una decoración diferente. ¿Conocen el término biophilic? ¿No? Bueno, pues yo se los voy a explicar un poquito. El concepto biophilic no es más que la incorporación de elementos de la naturaleza en tu decoración del hogar. Puedes utilizar plantas, que es lo más común que vemos en este tipo de decoración. Puedes utilizar ratán, piedras, básicamente cualquier elemento de la naturaleza. Este estilo le ofrece a tu decoración un toque fresco y le da vida al ambiente. Y para este look me estuve inspirando en fotos como estos que van a ver aquí. Y como ven, la base de la decoración son colores neutros, que ofrecen tranquilidad, paz. Eso es lo que estoy buscando. Y voy a acentuar el diseño con el color verde vibrante de las plantas. Claro, ustedes van a decir, pero bueno, esas no son plantas naturales. Es cierto, amigos, yo no sé por qué, pero la verdad es que yo no tengo mano para las plantas naturales. Se me mueren y nunca se me dan. Además, no tengo ni el tiempo ni la paciencia para acordarme que las tengo que regar cuando les toca. Entonces, mi idea es usar plantas artificiales. Pero no se preocupen que esto no va a sacrificar el producto final que van a ver. Así que, comencemos. Aquí les muestro la sala ya desmantelada para que vean cómo va a comenzar todo. Ya tengo esta planta aquí. Esta no la voy a mover. Se va a quedar en esa esquina. Pero quiero confesarles algo, amigos. La verdad es que tengo un poco de reguero porque, como ven, estoy haciendo las flores de la boda de mi hijo que se casa el mes que viene, bueno, en julio, a principio de julio. Y tengo flores por donde quiera. Tengo flores en el piso. Como ven aquí en mi baño, lo tengo lleno de flores. El baño de las visitas. Y tengo esta pieza aquí que no la he terminado. Que estoy pensando si la uso para la mesa del cake o la mesa de la ceremonia. Todavía no sé. Pero bueno, como no tengo mucho espacio, tengo flores regadas por toda la casa. Así que les pido disculpas. Voy a comenzar decorando esta mesita. Tengo este set de cajas. Sí, parecen libros decorativos, pero son cajas, amigos. Y las compré en Timo. Sobre ellas voy a colocar esta linda macetita que compré en Ikea. Y en ella voy a introducir esta matica verde también de Ikea. Miren qué preciosura. Como caen cascadas. En esta esquina de la mesita voy a colocar estas dos bolas decorativas. Son de madera, bien sólida. Y tienen un diseño en forma de espiral. Amigos, miren qué lindo queda. El color verde de las matas sobre el fondo blanco de los muebles. Se ve fino y muy natural. Voy a continuar a decorar esta mesita que tengo a un costado de mi sofá. Este cuadrito lo tengo hace muchos años. Ahora voy a poner este difusor de aromas que huele delicioso. Y me pega con la decoración y los colores que estoy implementando. En la parte de abajo de la mesita voy a colocar este plato decorativo que me conseguí en Marshalls. En el futuro quiero conseguir unas bolas bien grandes y llamativas para colocarlas en este plato. Bueno, y como ven, lo estoy dejando todo bien sencillito, amigos. Y pasando a mi sofá, voy a estar usando estos lindos forros de cojines que compré en Timur. Y estos cojines en forma de pelotas, súper cómodos, también los compré en Timur. Y mi familia y yo los usamos mucho para ver televisión ya que son súper cómodos. En esta esquina del sofá me falta un cojín más, pero tengo que comprar más forros. Y ahora a decorar mi mesa de comedor. Tengo este hermoso jarrón que compré en Marshalls. Y estas ramas de hojas verdes las compré en Timur. No sé cómo se llaman, pero me encanta el tono verde que tienen. Y estas otras las compré en Walmart. Son como unas hojas de malanguita de la mata de malanga. Me encanta el contraste de estos dos tonos de verde. Así le da más interés visual al arreglo que quiero crear. Aquí estoy intercalando los dos tipos de ramas que tengo para que queden bien distribuidos los colores en el arreglo. Y recuerden, siempre que estén trabajando con flores o ramas, deben manipularlas para darle soltura. Denle la vuelta a la rama, pueden doblarlas hacia un lado, hacia el otro, para que se vea más natural el arreglo. Y ya que está terminado el arreglo, ahora voy a decorar la mesa completa. Este table runner o caminito de mesa también lo compré en Timur. Como ven, tienen un patrón blanco y negro en forma de diamante que me encanta. En el centro voy a colocar el arreglo que acabé de preparar en este lindo jarrón. Y a los dos lados voy a colocar este bowl con musgo verde. Y miren que tono de verde tiene tan precioso este musgo. Y ahora voy a decorar esta mesita que ven aquí, que queda al lado de mi mesa de comedor. Entre las dos lámparas voy a colocar estas tres piezas de ajedrez que las compré en Ross. En la parte de abajo voy a usar estos dos lindos jarroncitos de Ikea. Yo creo que ya no los tienen porque los compré hace muchos años, pero me parecen tan delicados y sencillos que los uso en todas mis decoraciones. En esta esquinita voy a colocar esta vela y como ven la tapa es de madera, así que va perfecto como elemento de la naturaleza que queremos incorporar en esta decoración. En este bowl negro y dorado voy a presentar estas bolitas verdes. Este verde está precioso. Me encanta el contraste de este verde sobre el detalle dorado y negro. Bueno, y en esta esquina donde tengo este lindo reloj de pared, como ven la tengo vacía. Debajo del reloj no tengo nada. Voy a colocar esta base blanca donde le voy a poner un bonsai artificial. Me encanta el toque moderno que esta plantica le va a dar a esta esquinita. Bueno, y creo que ya he terminado con esta área. Me gusta como ha quedado y no quiero sobrecargarla. Pero ahora los voy a pasar a otra parte de mi casita, donde voy a hacer unos cambios mínimos, pero espero que les guste. Entonces, esta es mi sala de recibidor y aquí tengo esta mesa que me la han visto en otros videos anteriores de cristal o espejo. Me encanta porque se refleja la luz, como pueden ver, y se ve muy elegante. Voy a decorar esta parte. Este arreglo lo hice antes de empezar el video y fue tan sencillo hacerlo, amigas. Solo escogí ramas de varios tipos y los coloqué en el múcaro. Estos lindos candelabros son de ros y voy a poner uno a cada lado. Voy a empezar colocando estas velas color verde para ver si les gusta. Pero denme su opinión. Ayúdenme a decidir cuáles dejo. Escriban el número 1 en el comentario si creen que debo dejar las velas verdes para que haga juego con las ramas. O escriban el número 2 si creen que debo dejar las velas blancas. Ayúdenme a escoger, chicas. Lo que más me gusta de estos candelabros es el detalle en cristal. Me encanta cómo hace juego con la mesa ya que la luz también se refleja en ellos. Y ya que me gusta de estos candelabros es el que más me gusta de estos candelabros. Y bueno amigos, esta decoración me parece ideal para el verano. Es muy refrescante. Te da la ilusión que estás entre plantas naturales. Aunque es mentira, son artificiales. Pero bueno, creo que he alcanzado el look que estaba buscando para esta temporada. Si les ha gustado mi contenido, les quiero pedir que me ayuden con un like y que se suscriban al canal y así no se perderán los videos futuros. Hasta la próxima. ¡Chao!